un bob y ror qué tal estás buenas noches familia qué tal estáis gracias por estar aquí con nosotros pues hoy vamos a analizar un poco lo que ha sido el partido de esta noche que ha sido porque hemos llegado a este nivel y también vienen cosas más importantes el punto realmente está en lo que realmente está ocurriendo en la federación el partido de hoy pues es lo de menos porque al final los chicos tienen que jugar y han hecho lo que han podido primero para empezar tengo que felicitarles por el trabajo que han hecho muchos han sacrificado su tiempo jugando a altas temperaturas con el frío y las lluvias porque recordarles que el pueblo donde están lleva desde lunes lloviendo y la lluvia probablemente acabe en esta zona el día el próximo viernes no que cuando acabará la lluvia lo que queremos decir es que desde lunes donde están los muchachos de la selección está lloviendo allá han hecho todo lo que han podido y pues hay que valorar el trabajo que han hecho el resultado es lo de menos lo que realmente está pasando en el seno de la selección y en el seno de la federación es lo más importante y realmente es un es un tema que hay que tratar yo quiero que la gente empiecen a entender empiecen a saber lo que realmente está sucediendo lo que está sucediendo realmente en el seno de la federación como les decía no sé muchos de ustedes sois conscientes de lo que yo siempre ya os venía diciendo aquí qué en la selección y en la federación hay un problema hay un problema desde que los jugadores salen para ir a camerún ahí empiezan los problemas y hasta el día de hoy no se han superado los problemas y los problemas van peor aún muchos de ustedes como habéis visto el resultado del partido de hoy habéis empezado diciendo a la selección y ha vuelto en las mismas la selección y ha vuelto en lo que nosotros ya nos habíamos acostumbrado a ver pero la cosa no va ahí la cosa no va y la cosa va en que hay un problema dentro del seno de la selección no sé si vosotros sois conscientes de lo que os voy a hablar esta noche ustedes pudiste ver pudiste ver como el calles digamos para dar un ejemplo un ejemplo más puntual ustedes vieron como el cádiz convocó a carlos a capo y de repente el cádiz vuelve a anunciar que a capo no irá convocado con la selección yo creo que hay muchos de ustedes tuvisteis que despertar y hacer una pequeña idea de lo que realmente está pasando hay un problema dentro del seno de la selección y entre la federación y algunos miembros de del staff técnico que es la selección no hay coordinación hay mucha pelea mucha descoordinación los jugadores están muy enojados primero por el maltrato no no les valoran los jugadores están muy muy desmotivados están muy desmotivados porque yo quiero que cuando vayáis a crucificar a los jugadores más o menos sepáis realmente qué es lo que está pasando buenas noches a todo lo que se están uniendo aquí en esta noche yo creo que más o menos ustedes ustedes seáis conscientes de lo que está pasando el punto está en que hay una pelea en el seno de la federación entre la federación y la selección pues seguimos entonces cuando sale la de la el tema de a capo que ya no va con la selección muchos de ustedes tuvisteis que despertar y decir qué es lo que ha pasado aquí qué es lo que ha pasado aquí y ahí está el punto el punto está en que hay un problema los jugadores están muy 10 muy 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 mal con el seno de la federación ojo de están muy mal muy mal conexión de la federación no hay un jugador que esté ahí que esté súper contento no no hay un jugador que esté súper contento todos están muy mal sobre todo por el maltrato que están recibiendo muchos de los que han venido de línea igualmente están muy muy descontentos con el seno de la federación la cosa está fatal primero vamos a ponerles en situación jugadores como oscarsiafa que viene de grecia jugadores como basilio que vienen de noruega hacen tantos minutos para luego entrenar un día la falta de coordinación jugadores como los de álex balboa que no viven en madrid jesús o bono que vienen de país vasco y tal llegan a madrid y hacen un recorrido de nueve horas alrededor de cuatro mil kilómetros o tres mil kilómetros no hay coordinación muchos jugadores habían decidido no ir a jugar ese partido muchos jugadores habían decidido no ir a jugar ese partido hasta que una de sus voces les pidió que hacer esto no por ustedes sino por línea ecuatorial muchos jugadores habían decidido no ir a portugal porque porque entienden que no les están valorando no les están valorando muchos entienden que no les están valorando entonces yo quiero que cuando vayáis a crucificar los jugadores no sólo por el partido de hoy porque el partido de hoy para mí no ha existido el partido de hoy no ha existido yo quiero que deje de existir para cualquier guineano porque la selección que conocemos no es la que ha jugado hoy muchos han jugado a fuerza muchos han jugado con cargas una selección no puede entrenar un día para ir a jugar un partido al día siguiente es lo que han tenido esos muchachos han entrenado sólo ayer sólo ayer ayer es y hoy han jugado un partido bajo lluvia un partido bajo lluvia bajo lluvia y con una carga en las piernas que salieron desde madrid desde madrid salieron desde madrid hasta lisboa en autobús con unas cargas en las piernas por eso yo quiero que más o menos seis conscientes yo quiero que seis conscientes porque la cosa está muy mal dentro del seno de la federación la cosa está muy mal no hay unión no hay unión no hay unión entre los miembros de la federación y algunos miembros de la selección digamos y digámoslo así que qué pasa cuando la selección viaja a portugal dentro de esa plataforma actualidad guinea mundo os volvemos a decir os volvemos a decir que faltan tres cabezas muy importantes dentro del staff que siempre suelen ir acompañado de los jugadores esas cabezas visibles no están que faltaba la coordinadora que faltaba el secretario técnico y que faltaba y bancano ayudante muchas veces ayuda juan micha y es el preparador físico de los jugadores esta gente no han estado digamos que esa gente no han estado pero nunca han faltado la coordinadora que siempre ha estado ahí que es la única que conoce cuándo a qué hora y dónde tiene que estar cada jugador qué es lo que cada jugador tiene que tomar qué es lo que cada jugador tiene que hacer cuándo y o sea es la única que es la única persona que conoce a los jugadores no le han llevado por qué no le han llevado porque desde la federación desde la federación dicen que no hay presupuesto que no hay presupuesto para llevar a más gente y dentro de esta plataforma hemos investigado que desde y en ecuatorial desde y en ecuatorial dentro de lo que es el cuerpo que es la federación han venido 11 miembros que han venido a hacer si no pueden comprar billete para un miembro del staff de la selección para que han traído a 11 miembros desde y en ecuatorial un billete de ida y vuelta y en ecuatorial madrid madrid portugal para que para que nadie entiende nada nadie entiende nada bueno como muchos siempre les voy a decir que la cosa no va ahí la cosa no va en temas de dinero muchas veces es muy importante el factor humano cuando tú le das este valor a una persona el dinero sobra cuando una persona se siente querido el dinero sobra para esta persona el dinero es lo de menos cuando una persona se siente querido cuando una persona se siente valorado el el staff técnico de la federación o digamos la junta de la federación actual no está valorando a los jugadores no está valorando a los jugadores están tratando a los jugadores como sus hijos como unos amateurs como gente de cantera cuando esos jugadores representan a equipos equipos que conocen a nivel mundial equipos que realmente están valorando a esos jugadores porque han ido en un día a representar allí en ecuatorial cuando el alavés deja salir alex balboa a a jesús sobono ustedes creen que lo hacen por el mero placer de hacerlo son jugadores que realmente les consta que en cualquier momento cualquier rato cualquier cosa que hagan les tiene que constar que este jugador ha hecho tal cosa entonces por qué no se les da ese es este mínimo trato que se merecen después de todo lo que han ido a hacer en camión que reciban este trato que les hablen como les da la gana el dinero a veces es lo de menos cuando tú tienes a gente que sí te valoran el dinero vino antes del ser humano el dinero se va el dinero se viene pero el trato que están recibiendo esos jóvenes en la selección no se lo merecen porque por las malas gestiones por las malas gestiones por la desorganización por querer hacer las cosas sin saber hacerlas y sin dejar a gente que si las saben hacer porque queremos hacer las cosas si no sabemos hacerlas y es verdad muchos como lo han dicho aquí estamos regresando otra vez a la selección donde ya no nos ya no nos sorprendía que hayamos perdido porque el cuerpo ya ya se había adecuado a que siempre perdemos pero una cosa os digo hoy cuando entraba el tercer gol el equipo contrario lo estuvo celebrando como si fuese una final por qué porque ellos conocen el potencial que tenemos sea el niño pequeño mayor quien haya ido a jugar el partido de hoy no les cabe en la mente que no hayan sido la selección de guine ecuatorial saben que guine ecuatorial es el que ha estado jugando ahí pero los responsables de todo ese problema que estamos sufriendo están ahí y tienen nombres están utilizando el fútbol el trabajo que han hecho esos pobres niños para lucrarse para salir bien para presumir para luego volver al mismo lado oscuro donde ya estábamos por qué por qué por qué se tiene que ningunear a esos a esos tíos que que han dejado el nombre del país en lo más alto por qué Juan Michá por qué por qué por qué por qué Para explicar a este humilde pueblo, a este pobre pueblo, lo que realmente está pasando dentro del seno de la selección. ¿Por qué no das la cara y vienes a explicar a la gente por qué un día sacan una convocatoria y al siguiente día ya sacan otra convocatoria? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Estás jugando con la pobre población. Una población que ha apoyado a la selección. ¿Estáis haciendo que esta pobre selección, esta pobre gente, la gente del pueblo de Guinea Ecuatorial sufran? Hoy, dentro de lo que llevamos como programa y plataforma, hemos recibido alrededor de 100 mensajes preguntando dónde se va a emitir el partido, dónde se va a emitir el partido, a qué hora se va a jugar. O sea, más de 100 mensajes. Esto nunca se había... Esto llevábamos, digamos, dos o tres años o cuatro años sin volver a ver un acto igual. Porque habéis ilusionado al pueblo. Habéis ilusionado al pueblo, este querido pueblo, que al final no les dais respuestas, cuando realmente las merecen. Cuando el pueblo salga a reivindicarse, irán en contra de los jugadores, porque los jugadores son los únicos actores que trabajan en el campo. Ojo, el pueblo no se va a enterar de vuestras malas gestiones. El pueblo nunca se va a enterar de lo que estáis haciendo mal, porque nunca haréis la cara para explicar que es lo que está pasando. Y luego el pueblo saldrá a decir, este jugador es mierda, ya la había vuelto. Siempre con la mierda, siempre con lo mismo. Pero el pueblo nunca sabrá la verdad, porque nunca vais a tener los bien puestos para explicar a este pueblo lo que realmente debería saber y lo que realmente estáis haciendo. Estáis matando el fútbol. Estáis adulterando el fútbol. Si no estáis capacitados, dejarlo, buscar a quienes están capacitados para llevar las riendas de nuestro deporte. No se puede politizar, politizar el fútbol. El fútbol no tiene nada que ver con la política. Lo habéis tomado como algo propio. Lo habéis tomado como algo que realmente decís, esto es nuestro. Nada de ahí es vuestro. Estáis para servir. Estáis para servir. El pueblo se merece que les expliquéis lo que está pasando. ¿Por qué hay una guerra dentro del seno de la selección? ¿Por qué habéis dejado a tres miembros del staff técnico que tienen contacto directo con la selección y con los jugadores? ¿Habéis dejado fuera a Iván Cano? ¿Habéis dejado fuera a José Le? ¿Habéis dejado fuera a Ana Mayer? ¿Habéis dejado fuera, hasta habéis dejado fuera a la pobre Úrsula? La nutricionista. Para atraer gente que realmente no aporta nada en la selección. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué queréis utilizar la selección para vuestros placeres? Pero una cosa, una cosa, el pueblo que algún día creyó en vosotros, irá contra vosotros también. Porque habéis enganchado a este pueblo de una manera que les habéis ilusionado. El guineano antes no le interesaba si en la selección jugaba o no jugaba. Al día de hoy, el guineano ya le interesa cuándo juega su selección, a qué hora juega. Porque en su día les habéis enganchado a que ellos estén ahí. Pero lo que hemos visto hoy en Portugal, no se merece lo que habéis hecho. Nefasto lo que habéis hecho, la verdad. Nefasto lo que habéis hecho. Porque estos niños no se merecen lo que habéis ido a hacer en Portugal. Esos pobres niños son, digamos, son víctimas de vuestras malas gestiones. O todos los jugadores son víctimas de vuestras malas gestiones. Jugadores que... Ya no hay dinero en la federación. Ya no hay dinero en la federación para que se pueda coger un avión de madera a Portugal. De madera a Portugal creo que son una hora y cincuenta minutos. Una hora y cincuenta minutos para salir de madera a Portugal. Pero habéis preferido coger autobús. Autobús. Un autobús de nueve horas. Llegar en Portugal. Con las piernas bien cargadas. Y luego por la mañana ir a entrenar bajo lluvia. Y al día siguiente jugar bajo lluvia. Y luego perder 3-0. Y luego perder 3-0. ¿Cómo les explicáis al pueblo que realmente lo que ha pasado no tiene nada que ver con lo otro, lo otro, lo otro? El pueblo no tiene que entender que lo que habéis hecho no es real. El pueblo, si el pueblo quiere escuchar explicaciones, decirles que lo que sea, pero menos esto que ya muchos ya saben. Habéis recorrido nueve horas en autobús. De madera a Portugal son una hora o una hora cincuenta de vuelo. Ya no hay dinero para que se compre pasajes en avión a los jugadores. Al menos ustedes, los del Estado, podríais haber ido en autobús. Pero los jugadores no. Tenemos que apreciar, tenemos que adorar lo que tenemos. Sin los jugadores no hay show. Sin los jugadores no hay fútbol. Sin esos jugadores no tenemos fútbol. No hay nada. Los jugadores realmente les tenemos que venerar. Porque gracias a ellos, ustedes sois grandes. En Real Madrid, el Barcelona no son grandes sin los jugadores. Los jugadores les han hecho grandes, les han hecho ganar dinero. Y el Salam sin los jugadores no son nada. Simple nombre serían. Pero a esos jugadores les ninguneamos. Les faltamos al respeto. No les damos las primas que se merecen. ¿Por qué? No pasa nada. El que no quiera venir, que no venga. Si no quieres venir, no pasa nada. Ya vendrá otro. ¿Es normal eso? ¿Es normal eso? Espero que las cosas cambien, la verdad. Espero que las cosas cambien. Pero ya os digo, ya os digo. El tema es muy caliente. Y ya veremos lo que pase. El tema es muy caliente. Ya os lo vengo diciendo desde hace mucho aquí. Os lo vengo diciendo desde hace mucho aquí. Que lo que está pasando dentro del seno de la Federación no es normal. No es normal. No sé si ustedes os acordáis. Cuando el capitán estuvo aquí con nosotros. Lo explicó. Lo explicó. No era nada de otro mundo. Es lo que está ocurriendo. Y hasta el día de hoy no ha habido ningún cambio. Los problemas siguen. Ya estuvo aquí Oscar, uno de los periodistas que suele venir aquí a hablar en son de los jugadores. Y las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. No hay cambio. No hay manera de poder mejorar las cosas. Pero hay que cortar cabezas también. Ya va siendo hora de que se empiece a cortar cabezas. Porque al final nos estamos dando cuenta que estáis politizando el fútbol. Los jugadores realmente no tienen nada que... A un jugador tú no le puedes explicar que no hay comida. A un jugador tú no le puedes explicar que no hay nada que llevar a la boca. Porque él no lo entiende. El jugador sabe que tiene que trabajar. Sabe que tiene que cumplir con su misión. Que es ir a jugar. Habéis traído a los pobres niños de Guinea Ecuatorial. Hacen seis horas de vuelo de Guinea Ecuatorial a Barajas. Luego hacen otras durísimas nueve horas en autobús. Nueve horas en autobús. Nueve horas en autobús. Ya no se habla de Basilio que viene de Noruega. Ya no se habla de Oscar Siafa. Ya no se habla de al menos de los que juegan aquí. Es una pena señores. Es una pena. Y espero que cambiéis. Cualquiera que quiera enviar la solicitud. Estamos aquí. Estamos aquí la verdad. Yo simplemente venía para explicarle lo que realmente está sucediendo dentro del seno de la federación. Que hay un montón de problemas. Hay un montón de problemas. Y hasta ahora no se ha resuelto el tema con los jugadores. Los jugadores están muy enfadados. Están muy mosqueados. Muchos han ido con la selección en esta convocatoria simplemente por amor al país. Simplemente por amor al país y por amor a su profesión. El resto es historia. El dinero es lo de menos. Cualquier jugador que no tiene el respeto y la consideración en una selección o en un equipo siempre acaba abandonando. Imaginaos. Yo no menosprecio a los que tenemos en nuestra liga local. Pero si no hay nivel encontraremos mucho de lo que decir. Hasta aquí hemos llegado. Desgracia total. Hay un problema en la selección. El cuerpo técnico de la selección. Y algunos miembros de la federación no se llevan bien. El tema está ahí. El tema está ahí. Y luego los jugadores y la federación no se llevan bien. Ahí está el problema. No se llevan bien porque los jugadores primero entienden que les han mentido. Los jugadores entienden que les han mentido. Que les prometieron muchas cosas que el día de hoy no se ha cumplido. Y luego el atendimiento sigue siendo nefasto. El atendimiento sigue siendo nefasto. Ellos entienden que les están utilizando. Ellos entienden que el trato que les están dando no es digno de lo que ellos están recibiendo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No sé qué pasará de aquí a junio porque es cuando la selección se vuelva a concentrar para jugar los partidos de clasificación para la Copa de África Costa de Marfil 2023. No sabemos qué pasará. No sabemos cuánta gente se van a renunciar. No sabemos cuántos jugadores dejarán de ir con la selección. El punto está ahí. El punto está ahí. Así que vamos a analizar el partido. Pero ya os digo, entre la selección, los jugadores y el cuerpo técnico no se llevan bien con los miembros de la federación. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Y es probable que empiecen a caer cierta gente. Hay un problema muy serio y muy gordo. Pero como siempre les digo, aquí vendremos para contarles lo que está sucediendo. Porque nosotros entendemos que ustedes sois partícipes de lo que está sucediendo con la selección. Tenéis que estar al tanto y saber lo que está pasando en el seno de la federación y la selección. No podéis estar al margen de lo que está sucediendo. Porque a los únicos que el pueblo va a crucificar son a los jugadores. Nunca entenderán que esos jugadores también están sufriendo lo mismo. Así que el tema está ahí. Si quieres enviar una solicitud, vamos a analizar el partido. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que habéis visto hoy. El partido no se ha visto. Es normal. Si los periodistas que tenemos no sabemos qué trabajo hacen nuestra federación, no sabemos qué trabajo hace. Entonces, que nada os sorprenda. Ya nos estamos acostumbrando a las malas gestiones. Pero ya os digo. Hay un problema muy gordo entre los jugadores y la federación. No hay unión. No hay unión. Los jugadores están muy enfadados. Los jugadores están muy enfadados. El tema no es el dinero. Ya lo habéis escuchado aquí. José te lo dijo. El tema no es el dinero. El tema es el trato que les dan. Les menosprecian. Les tratan como unos niños de ayer. Nunca les han tratado como profesionales. Nunca les han tratado con respeto. Nunca les han tratado como gente que realmente han estado ahí velando por el interés del país. Nunca les han tratado como gente que han estado ahí velando para que el nombre de quien ecuatorial pueda ser pronunciado por los diferentes canales internacionales. Siempre les han tratado igual como niños de ayer. Los jugadores ya se están hartando. Ya se están hartando o ya se han hartado de esta mala situación. Los jugadores están sufriendo. Lo están pasando muy mal. Lo están pasando muy mal. El dinero no lo es todo. Ellos necesitan que les valoren como profesionales. Que les valoren como profesionales. Así que nosotros desde la plataforma Actualidad Guinea Mundo hemos venido aquí para informarles de cualquier novedad que tengáis que escuchar. Que ya no me parece nada nuevo. No os sorprendáis. En su día han dejado a Miguel Ángel Maillé abandonado en el aeropuerto de Bata. Ya lo publicamos también. Porque nadie se encargó de gestionarle lo que es el tema del visado. El chico estuvo ahí en Guinea. Llamando a las embajadas. Llamando al consulado. Hasta que hoy no ha llegado a Europa. Porque le dejaron tirado. Le han dejado tirado en el, digamos, en Bata. Miguel Ángel Maillé salió desde Mongomo. Llegó a Bata. Nadie le ha ayudado. Nadie le ha ayudado. Él sigue ahí. Le han dejado tirado. Y muchos vendréis a decir no. Porque él dijo que son los que los árbitros vienen a preguntar por los balones. Es normal. Es normal que lo diga hasta cuándo. Hasta cuándo tendremos que estar politizando el fútbol. Tienes que decir lo que tú sientes. Porque si tú no lo dices y eres falso. Eres falso. Eres falso por no decir lo que tú sientes. Y luego por eso nunca podremos hablar. Porque tú no puedes decir lo que sientes. Porque la gente te van a juzgar. Porque la gente te van a decir lo otro. Al final acabamos siendo hipócritas. Porque no podemos decir lo que sentimos. Porque nos van a juzgar o nos van a decir. Él lo dijo. Que no entiende cómo le van a venir a preguntar por los balones. Si no es ni miembro de la federación. Ni miembro del staff técnico de la Fegifood. Él simplemente es un jugador. Que no le pregunten por los balones. Y por decirlo. No digo que es lo que le ha pasado. Pero le han dejado abandonado en el aeropuerto de Bata. No se han interesado de gestionar el tema del visado. Ni de buscarle otra alternativa para que pueda llegar a España. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Y luego ya os conté lo de Acapo. Muchos visteis cómo Acapo estaba ahí. Hasta el Cádiz lo anuncia. Nuestro jugador ha sido convocado con la selección. No sé si todavía tengo esta imagen aquí. Nuestro jugador del Cádiz ha sido convocado con la selección. Y de repente. Y de repente. Ahí tenés la imagen. Este es Carlos Acapo. El Cádiz anuncia que Acapo va con la selección. Y de repente. El Cádiz vuelve a decir. Acapo ya no va. ¿Qué ha pasado ahí? No es casualidad. No es casualidad. No es casualidad, hermanos míos. Yo quiero venir a abrirles las mentes. Los ojos. Para que sepáis lo que realmente está sucediendo. No es casualidad. Algo pasó ahí. Algo pasó. Lo que le hizo Acapo no viajar con la selección. Algo pasó ahí. Pero. Ya os digo. Vienen cosas muy fuertes. Preparados para el impacto. Pero. Nuestra prioridad. Como página deportiva. Es tenerles siempre informados. No les vamos a ocultar ninguna información. Porque. Creemos que si estamos aquí. Es gracias a ustedes. Siempre les vamos a mantener informados. Porque tenéis que saber lo que está sucediendo. Dentro del seno de la federación. No vamos a mentir nunca. Tenéis que saber. Los jugadores están muy frustrados. Están muy frustrados. Están muy dolidos. No se sienten valorados. Todo eso parte desde el staff. De la federación. La federación. No está valorando a los jugadores. La federación. No está dando a los jugadores. El puesto que se merecen. Como actores. Del trabajo. Que están haciendo en el campo. Por eso. Ya os digo. En junio. Ya veremos. Qué pasará. Cuántos jugadores. Volverán a ir con la selección. Cuántos dejarán de ir. Hasta que se arreglen las cosas. O si volveremos a tener selección. O. Se quedarán utilizando. A los jugadores de la liga local. Pero ya os digo. Muchos jugadores. Tienen ganas de meterse en ese directo. Y decir todo lo que sienten. La rabia que sienten por dentro. Pero por respeto. A no aparecer. En directos así. Se callan la boca. No dicen nada. Antes de venir aquí. Tienen que hablar. Con un protocolo. Y así sucesivamente. Pero bueno familia. Vamos a hablar un poco. Acerca de. Acerca de. De lo que ha sido. El partido de hoy. ¿No? Un poco de análisis. Aunque realmente. Para mí el partido de hoy. No ha existido. No ha existido para mí. Ya veremos qué pasará con. Con Angola. También ya os digo. Que será otra derrota. ¿Por qué? Porque Angola lleva dos copas de África sin jugarlos. Ha ido con todo el equipo. Ha convocado a todos sus profesionales. ¿Por qué? Porque Angola entiende que el Gine ecuatorial no es el Gine ecuatorial ya hace 10 años atrás. Es el Gine ecuatorial que acaba de salir a la Copa de África. Y es un honor jugar con ellos ahora. Y cuando les ganen no tendrán en consideración que son chavales que son nuevas caras. Dirán hemos ganado la Gine ecuatorial. Hemos ganado a Gine ecuatorial. ¿Por qué? Porque cualquier selección ahora quiere jugar con nosotros. Y va a jugar con nosotros de tú a tú. Y como una final. Porque todos tienen ganas de ganarnos. Ahora mismo. Y nosotros tenemos que mantener nuestra hegemonía. Y nuestro trabajo. Pero es el que se está gastando así como se está gastando. Así que ya veremos. Aquí hay dos solicitudes. Hay dos solicitudes. Si quieres enviar la solicitud puedes enviarla. Nosotros estamos aquí para aceptar a todo el mundo. Para escuchar a todo el mundo. Y no vamos a... Hola hermano, ¿qué tal? Estoy bien. Esa es la luz. Espera, espera. Hola Kike, ¿qué tal? Perdón, no había visto tu mensaje. Sí, Gine ha avisado. Gine ha avisado. Ahí lo he convocado. No te veo, no te veo. Dígame. Dame un minuto, dame un minuto. Que me ponga la ropa. Sí, sí, es verdad. Bien avisado. Y Angola peor. Angola ha convocado a todos sus jugadores. Angola ha convocado a todos sus jugadores. Y están ahí desde antes que Gine llegase ahí. Ellos llegaron antes. Creo que han entrenado ya como tres días. Bueno, Dylan, ¿qué tienes que decir al respecto? Hola Marcos, ¿qué tal estás? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. A ver, ¿qué tengo que decir al respecto? Bueno, tío, lo has dicho todo, ¿no? Que la mala gestión empieza desde la fegifut. La mala gestión empieza desde ahí. Yo por haber estado en Guinea y por seguir el fútbol de tú a tú. Sé todo eso. Ahora, ¿dónde viene el otro también? Los jugadores que están yendo. Los jugadores que están yendo. Ahí viene eso. Porque si los jugadores se unen, Miguel, si los jugadores se unen. Y dicen que no vamos. No vamos. Las cosas van a cambiar. Cuando fueron a Camerún, cuando fueron a Camerún, fuese tú el que me informó aquí. ¿Qué pasó? Creo que Emilio, o sea, Emilio y no sé cuánta gente más, estudiaron reunidos en Sofitel de Xipopo. Se mal no me acuerdo. Así es. ¿Por qué llegaron a una solución ahí? Porque él alzó la voz, ¿ves? Él alzó la voz y ¿qué vimos? Vimos buenos resultados. Vimos buenos resultados. Pero ahora mismo estamos viendo que hay jugadores ahí que yo, o sea, ni conozco. Hay jugadores que yo ni conozco, ni su día a día. En Guinea, ya sabemos cómo está la liga de ahí. Que es una liga, o sea, regional de aquí. Es una liga regional de aquí. Se lleva a jugadores de, o sea, deporte, o sea, a ver jugadores de eso. ¿Cómo se llama el equipo ese de Malabo? El que se ha clasificado. ¿Nuestro región? ¿Sony de Langema? No, no, no. De la región insular, de la región insular. Leones Vegetarianos. Leones Vegetarianos Vest. La liga de Guinea que está, o sea, ya sabemos cómo está. Hay un jugador de Leones Vegetarianos, no se sabe nada de él. O sea, varios jugadores locales que no está mal, está bien. Pero, o sea, si el entrenador Juan Michao no está viendo los partidos de Guinea. Porque tengo esa información. No está viendo los partidos de Guinea. Se la pasa más aquí en España que en Guinea. ¿Ves? Entonces, ¿cómo sabrá a qué jugadores locales, o sea, seleccionar? Porque, o sea, Cosme no está en un buen nivel ahora de forma. Cosme no está en un buen nivel ahora de forma. Cosme y otros más. De Gael se entiende. Gael y el, o sea, creo que se llama Armando de Cano. Se entiende, pero no se puede convocar por convocar. Porque al final esto ya es un negocio. Y son las cosas que me llegan. Es un negocio lo que se está haciendo con la convocatoria. Que vale, mira, yo te llevo. Yo cojo un tanto por ciento. Tú la otra parte. Tú ves. Eso ya es un negocio. Porque el portero de eso. De, a ver, creo que es de Futuro King. Zapunga. Yo me pregunto. Zapunga realmente no está siendo titular, titular con la selección. ¿Qué está buscando? O sea, con su equipo, perdón. ¿Qué está buscando ahí? ¿Qué está buscando ahí? ¿Qué está buscando en la selección? Y esa información me llega de jugadores de la liga local. Que eso ya es un negocio. Y en la selección no se puede llevar lo que es negocio. O sea, no se puede implementar un negocio. Porque al final, es algo nacional. Es algo nacional. Se tienen que coger a los que mejor están rindiendo. Para poder, o sea, a ver, cosechar buenos resultados, ves. Es eso que en lo deportivo estamos fatal. Estamos fatal. Fue un espejismo lo que vimos en Camerún, ¿no? Sí, que estuvo bien, ganamos. Pero estamos volviendo a la realidad. Estamos volviendo a la realidad. ¿Y cuál crees que es la realidad? La realidad es que tenemos un equipo, y lo vamos a ver, un equipo amateur. Un equipo de barrio. ¿Por qué? Por la mala gestión de la fegifoot. Es solo eso. Es la mala gestión de la fegifoot. La mala gestión de la fegifoot. Yo no quiero decir nombres ni nada, porque eso a mí no me, o sea, yo no me quiero meter ahí. Pero es una mala gestión. No se puede hacer. El director ese, el español, el del Leganés, yo le sigo mucho, tú ves. Yo le sigo mucho. Y él tiene una buena visión. Tiene una buena visión. Él sabe realmente cómo hacer las cosas, ves. Él sabe cómo hacer las cosas. De hecho, lo vimos, cómo está yendo la selección. Ahora que ese señor no va, ¿qué se hará? ¿Quién le está mirando a los jugadores de aquí? O sea, y más cosas, ¿no? Pero para no adentrar mucho, era eso lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, es importante, ¿no? Lo que acabas de puntualizar. La verdad, tienes mucha razón. Y si tienes algo que decir. Sí, sí, a ver, mira. Que la gente quite eso en su cabeza. Que si es partido amistoso. Que si es partido, no sé qué. Siempre salimos a ganar, tú ves. Siempre salimos a ganar. Si nos enfocamos en eso ahora. En que es un partido amistoso. Cuando lleguen los partidos grandes. El entrenador, ¿cómo va a saber con quién es contar? Si en los partidos amistoso, no ha estado habiendo un buen rendimiento. A ver, quiero saber, ¿qué se hará? Experimentos como en antaño. Tenemos que quitar eso. Que si es un partido amistoso, es un... A ver, lo que es, es una mala gestión. Es una mala gestión. Y luego recordarte que no es un amistoso. Porque cuando... Ginev y Sol anotan el tercer gol hoy, lo celebraron. Y ellos decían, no nos creemos que a Ginev, a contarles que estamos ganando 3-0 aquí. Porque es como que todo lo que hemos cosechado en la Copa de África, ya nos tienen en un pedestal muy alto. A nivel de África. Entonces, cuando cualquier equipo venga a jugar con nosotros, se nos tiene que preparar bien. Porque ya vieron lo que somos capaces de hacer. Y OEA lo dice aquí, que nosotros, cualquier partido que estemos jugando ahora con cualquier selección, si vamos flojos, nos van a romper hasta las piernas. Porque ellos van a que ya salen de qué somos capaces. Y esto es lo que se ha podido notar hoy. Es lo que se ha podido notar hoy. Lo de hoy, digamos que... Son muchos factores que han influido. Entre el tema de entrenamiento, porque solo han entrenado un día muchas cargas durante esos días, durante el trayecto, 9 horas en el autobús. No es cualquier cosa. Jugadores que llegaron justamente un día antes de jugar el partido. Ya veremos qué pasará el día 29 contra Angola. Ya veremos. Pero, desde un principio, yo sigo puntualizando y diciendo. Si no hacemos las cosas bien, mal vamos. O es probable que no volvamos al lado oscuro de donde venimos. Y nos quedemos sin selección. Muchos de los jugadores que tenemos, poco o mucho, ya se van consolidándose en sus clubes. Entonces, para empezar, yo creo que otra de las cosas que yo tenía que decir aquí es que, según el Alavés, Jesús o Bueno ya les valuó posiblemente de ingresar mañana. Y no estén para el partido del día 29. Posiblemente no estén, porque solamente a la vez les salen los permisos para el partido de esta tarde. Si lo renuevan, y es otra cosa, pero según el permiso que les dio, era para el partido de hoy. Es probable que regresen esta misma noche o mañana. Otra cosa, no puedo decir todo eso por las malas gestiones que está haciendo la Fegifur. Todo a última hora. Todo a última hora. Todo a última hora. Todo a última hora. No hay organización. No hay buena gestión. Ya os mostramos aquí las imágenes de cómo estaban haciendo las gestiones Argelia. Cómo estaban haciendo las gestiones una buena selección que quiere hacer las cosas bien. Argelia hace tres meses planificó todo lo que iba a ser antes de ir a jugar su partido en Camerún. Dijo que llegaría en Guinea Ecuatorial el día 21. Llegaron en Guinea Ecuatorial a primera hora del martes. Llegaron en Guinea Ecuatorial. Hoy han entrenado en el estado de Malabo. Han pagado el hotel desde Argelia. Ya saben dónde está tal cosa, saben dónde está tal cosa. Hace tres meses ya, hace tres meses Argelia decía que iba a viajar a Guinea para preparar su partido de clasificación para el Mundial en Camerún. Hace tres meses. Ahora están en Guinea, creo que viviendo en su hotel. O esta mañana han entrenado en el estado de Malabo. Donde una selección quiere hacer las cosas bien o donde una federación quiere hacer las cosas bien es lo que hace. Argelia viajó allí en Ecuatorial con su vuelo, vuelo privado. Era Argelia. Han actualizado en el aeropuerto de Malabo. Donde se quieren hacer las cosas. No es nada de otro mundo. Es simplemente dejar a quienes lo saben hacer. Le quieren apartar al secretario técnico de la selección. Porque él sabe hacer las cosas. Entonces, ¿a quién traemos? ¿A quién traemos? Al que no te puede decir, enséñame tu mano derecha y te enseña la izquierda. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué queremos gastar lo bueno que tenemos? Es lamentable. Es lamentable. Miguel. Miguel. Sí. Tengo una pregunta también que estoy escuchando de eso. Bueno. ¿Por qué a esos jugadores? Porque ya van tres. Hola, Miguel. O sea, tres futbolistas. Ya van tres futbolistas. Yo solo quería decir. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera. Yo quería decir, perdón, perdón. Sí. Primero con Salomón Obama. Ahora con ese. Con Mayer. Creo que cuando alzan la voz. Cuando dicen lo que. O sea, a ver. Lo que está yendo mal. O sea, en la fegifut. Se les aparta. Y así no se puede ganar. Así no se puede ganar. Un futbolista tiene que expresarse. Lo estamos viendo aquí. Ya que nos fijamos mucho en Occidente. Vamos a fijarnos también en las cosas buenas. O sea, en lo malo y en lo bueno. Vamos a fijarnos en eso. Cuántas veces los jugadores argentinos a veces se han quejado, ¿no? Creo que de Paul, de María. O sea, que la federación está haciendo una mala gestión. Que no se puede salir de España a Argentina. En un día no se puede dormir así, tal, tal. Son cosas buenas, ¿ves? Que se quejen. Porque a través de esas quejas se cambian varias cosas, ¿ves? Pero en Guinea es como que yo quemando, yo quemando. Ya tenemos eso. O sea, ya que hemos crecido así. Ya. Y así, o sea, se está llevando eso en cualquier parte. Se está globalizando. En la política, en el deporte, en los estudios. Yo soy yo, yo soy yo, ya está. Si tú quieres, tú quieres. De hecho, Dorín lo dijo aquí. Que no sé quién lo dijo ahí. Que yo no soy vuestro padre. Si quieres venir, vienes. Si no quieres venir, no vengas. No se puede hablar a alguien así. Cuando ya estás hablando a alguien así, ya le estás dando a entender. Que vale, si vienes, tu suerte. Si no vienes, también nos la pela. O sea, así como la, o sea, yo personalmente, soy guineano, sí, pero me gustaría que muchos jugadores dirían que ya nos vamos. Y vas a ver cómo esto va a ultimar. Como la selección de las chicas ahora. Que no va a dormir, no va a no sé quién. Y con quiénes se está jugando ahí. Con las estudiantes. Con las estudiantes si se está jugando. Y cómo es esa selección. Fatal. Si las cosas no cambian, si las cosas no cambian, así vamos a estar. O sea, puede que tal persona, persona, no sé qué selección, 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 pero selección. Si no se hacen las cosas bien, no vayas. No pongas el dinero por delante. No pongas, no vayas. Porque si hacéis una huelga de fútbol, hacéis una huelga. Ese partido no la, o sea, no lo jugamos. Te juro que el presidente de la federación tendrá serios problemas. Le llamarán de arriba. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y él tendrá que cambiar eso. Pero si os llaman hoy mismo, mañana hay partido, no sé qué, tú vas mal. O sea, tú vas, entonces, ¿qué va a cambiar ahí? Bueno, Duque, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Y vosotros? Dime, dime, ¿qué fue? Pues mi querido, entonces quería decir que esa derrota, yo no me estaba aquí, vamos a perder así 3-0, pero yo creo que esto es algo normal. Muchos de vosotros habéis pensado que después de la Copa de África íbamos a ser invencibles, que ya no hables por mí. No hables por mí, no hables por la plataforma. Miguel, te dejo, ¿eh? Ya luego si quieres me pones. Muchos han pensado eso, porque yo... No hables por mí, no hables por la plataforma, hablas por ti. Pero... Nadie ha pensado nada. Nadie ha pensado nada. Muchos, muchos, muchos están poniendo en los comentarios, Juan, mi chate, división, los jugadores no valen a ver. Eso no es culpa. Con la capital, Emilio, ¿qué tal estás? La gestión, la gestión ha sido mala de cómo tratan a los futbolistas. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero yo era uno de los que decían, los jugadores que tenemos no son muy titulares en sus equipos. Si tienen la oportunidad de quedarse y ayudar a sus equipos, porque muchos están en segunda, segunda B, que son ligas que nunca pagan. Si tienen la oportunidad de quedarse y consolidarse en sus equipos, mejor que se queden porque en un amistoso no hay nada en juego. Yo era de los que decían, a un tío como Alex Balboa, esa es su oportunidad. Néstor, esa es su oportunidad. Si afán, esta es su oportunidad, gente que no son muy titulares, que la gente les voy a jugar. Porque al final los jugadores cobran más en sus equipos que en la federación. Al final lo que quiere un jugador es que su equipo suba al siguiente nivel. Por eso tú no puedes, por eso no podemos culpar a Juan Licha de que la selección haya perdido hoy. Porque muchos de esos chavales no son titulares en la selección. Bueno, Duque. Pero la gestión de la federación, ahí estamos todos de acuerdo que es una gestión muy mala. No se puede tratar a jugadores de esa forma. Que cojan un autobús nueve horas desde España hasta Portugal, siendo que acaban de recibir tanta pasta. No se les puede tratar de esta forma. Ayer es donde estamos todos de acuerdo. Pero lo que me ha hecho entrar es porque yo he visto aquí algunos comentarios que ponían Juan Licha de división. Eso es lo que me ha molestado. Que yo digo, por perder un partido, ya le queréis echar, hace poco era El Salvador. Y un partido también ya le queréis echar. Es lo que me ha molestado. Vale, te hago una pregunta. Si tú tienes un grupo con los que tú trabajas bien. Y dentro de este grupo te sacan a tres cabezas visibles. ¿Qué harías? Yo saldría a explicar por qué no están esas tres cabezas visibles. Si estas tres cabezas visibles sí que te han hecho que tú hagas las cosas bien. Y luego tú les apartas y decides seguir tu camino. ¿Qué harías? Buscar otra gente que pueda cumplir las funciones o darme lo mismo que me daban esas personas. Entonces tú no eres fiel a tu... Entonces esto me explica lo fiel que no eres hacia tus amigos. ¿Por qué Juan Licha decide viajar con los jugadores en vez de plantarse y decir? A mí me sacan a mi secretario técnico que gracias a él, gracias a él, prácticamente gracias a él y a mis éxitos yo estoy aquí. Le sacan a su coordinadora. Le sacan a su preparador físico que gracias a sus muchos méritos él está ahí. En vez de salir y reivindicarse y decir, yo no voy a viajar sin estas personas, no lo hace. Prefiere viajar sin estas personas y ir a recibir lo que ha recibido hoy. Un entrenador no tiene término medio. Un entrenador elige quiénes quiere trabajar, con quiénes quiere trabajar y sentirse cómodo. Juan Licha no puede estar en contra de su staff técnico. Tiene que decir, este es mi staff técnico, vaya donde vaya, les llevo. Cuando Juan Licha decide dejar a su staff técnico es porque no es leal a ellos. Es porque no es leal. Los que te han ayudado cuando tú no eras nadie, tú no les puedes abandonar cuando ya crees que eres alguien. Tú no puedes abandonar el buque porque tú crees que ya lo puedes controlar todo. Hay gente que trabaja detrás de las cámaras. En esta plataforma hay una persona que trabaja detrás de las cámaras, que tú no conoces. Pero hace que todo lo que hacemos aquí sea visible. Hay gente que trabaja detrás del campo en esta federación, pero tú no les conoces. Y hacen un trabajo súper importante que elegir a tus once iniciales. Yo no apuesto que echen a Juan Licha, pero también apuesto que él sea leal a los suyos. Tú tienes que ser leal, sin hipocresías. Él sabe lo que está ocurriendo dentro del seno de la federación. Pero él tiene que dar la cara también. Tiene que hablar, tiene que explicarte lo que está pasando. Y es el que tiene que remediar todo eso. No ponerte de lado. Te dejan a tres personas, a tres personas muy importantes que te hacen que tu carrera sea exitosa. Y tú decides viajar. Decides viajar. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Para recibir lo que hemos recibido hoy? 3-0. Y luego, un día le hacen una convocatoria que él dice que no reconoce. Y dos días después le sale una convocatoria que él sí que reconoce. Y dentro de esa convocatoria salen jugadores que dicen que yo no voy. ¿Por qué? Por el desorden. Porque todos nos van unidos. De ese tema yo no puedo opinar porque no sabemos si han tenido problemas personales entre ellos. Porque eso también puede influir. Mira, yo te estoy explicando lo que existe. Que tú no sabes. Por eso estoy aquí, para explicártelo. Y a todo el público que nos está siguiendo. Porque nosotros entendemos que tenéis que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Sois los primeros fieles que han apoyado a la selección. Habéis vuelto a devolver la ilusión al pueblo ecuatoriano porque habéis creído en ellos. Entonces, si volvéis a creer en ellos, ellos también dieron merecer devolverais esta ilusión haciendo un buen papel en Camerón. Y cuando salgan cosas malas, que entendáis lo que realmente ha estado pasando. Y que no les matéis. Porque ellos vienen hablando. Vienen hablando y vienen hablando y vienen diciendo y nadie les hace caso. Ahí está el gran problema. Que los demás están jugando. Mira, hay jugadores que han decidido ir a jugar con sus selecciones, jugando en categorías inferiores. ¿Tú crees que Alex Balboa es el único que juega en categorías inferiores y que su equipo no quiere ascender? O Marvin o Lothro. Todos juegan en categorías inferiores. Pero no hay organización. El seleccionador lo dice. Yo creo que contemos con este jugador. Desde Camerún, desde que estuvieron...